hola qué tal bienvenidos bienvenidas una vez más aquí al canal de sedega de río mar y esta vez ya entramos de lleno a lo que es de bien 12 con genome con todas las consecuencias bueno pues ya estamos por aquí con más de pantalla de cara a vosotros yo un poquito más pequeño como es lógico y que podemos hacer por aquí primero de entrada he configurado mi obs igual como lo tenía en cada neón pero como veis aquí en la zona está donde estoy moviendo yo ahora el ratón el croma no acaba de afinarse como se me afinaba y estoy hablando de la misma máquina exactamente la misma máquina el hp elite desco 800 g2 sff con un i5 de sexta generación pc de oficina por antonomasia no sea nada del otro mundo sigue perdido por ahí dentro un windows 10 por si alguna vez haciendo experimentos me cargo el arranque no hay manera señal que formate o los discos bastante decentemente por aquí ya no la cago tanto y bueno que tenemos por aquí debian genu linux 12 book born y tenemos la versión de genome 43.4 estoy de entrada con wildland y creo que esto de entrada es lo que me está dando ya algún problemilla en este en este debian pero según vea según vea reiniciaré sesión con x11 lo pondré luego todo junto en el montaje y tampoco vamos a enterarnos con el betop pues con el betop aquí podéis ver pues que o con obs la cpu aquí consume bastante y solamente estoy con obs no estoy con nada más quizá lo que os decía al no estar en una sesión x or quizá el tema lo estoy llevando bastante más forzado incluso a veces veo que hay algún lag en la grabación entrando un poco más a fondo pues está todo bastante vanila lo único como podéis ver aquí en apariencia pues nada el tema oscuro lo primero que pillado por aquí y qué vamos a hacer pues por ejemplo vamos a añadir unas imágenes porque no me gustan lo que lo que tenemos que aquí por defecto y me gusta como ya habéis visto algún otro vídeo pues por ejemplo podríamos cargar es este hermoso gato ya lo tenemos en linux min en el pc viejo o bien otro que también me gusta tener sobre todo para hacer las grabaciones pues por ejemplo sería el hacker le decimos abrir y ahí la tenemos entonces ya hacemos esto más pequeño y creo que lo que voy a hacer es cambiar la sección la sesión como podéis ver también directamente paywire veremos veremos qué pasa cuando meta ahora saco todo ardor a ver cómo nos reacciona la máquina creo que me voy a pasar a x or antes de seguir instalando nada más y es lo que voy a hacer así que va a haber una transición y nos vemos enseguida bueno he tenido que cambiarme el fondo pantalla dado que obs me está falseando según qué fotos pero obs lo está haciendo ahora entraremos en más detalles lo único pues vamos a entrar en configuración y como veis sesión x 11 una cosa que he perdido la costumbre estaba muy acostumbrado al doc de debian 11 era un genome 338 y sigue funcionando aún perfectamente le han querido dar una vuelta de tuerca a lo que es el escritorio genome y yo tal como está el doc buscar buscarlo de momento ahora estamos pues en un escritorio de trabajo que tenemos aquí y por ejemplo para ir a buscar el doc una de las cosas que a mí me sale más rápido pues es por ejemplo pues darle aquí a la esquina de la izquierda superior izquierda y me aparece el doc bueno aquí me hace falta pues abrir un terminal vamos a abrirlo esto lo vamos a hacer también así más grande porque porque vamos a instalar el sean mod ahora si hacemos un un ame menos r por ejemplo tenemos el 6.1 punto 0-9 am de 64 el que llevaba por defecto podemos hacer un un ame menos a también da un poquito más de datos nada más aquí veis linux me de vihan perdón 6.10 etcétera etcétera y vamos a intentar meter un sean mod permitidme hacer una letra un poco más grande yo creo que así lo vamos a ver perfecto y que tenemos que hacer aquí pues lo primero de todo una cosa que yo aconsejo es realmente ver si necesitas lo último lo último por ejemplo sería ya la versión 4 hay versión 3 versión 2 y versión 1 como podéis ver de todos los el kernel sean mod porque porque depende mucho de la antigüedad que tengas en tu cpu aquí abajo pues por ejemplo la versión 1 sería para todos este tipo de amd es más estos pensions muy antiguos ya muy 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 años como podéis ver y lo último pues aquí tenéis amd familia hacen 4 ya en los intes de sexta generación core skylight 10 ignoro y ignoro yo si mi intel y 5 sexta generación que acabamos de ver antes tragaría con esta versión 4 entonces qué podemos hacer es descargar aquí download check script yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho me voy aquí a descargas y aquí en descargas aquí tenéis el script que se os ha bajado de la página de sean mod hay que meterse aquí abrir en una terminal aquí acordarse siempre yo ya lo he hecho propiedades de darle ejecutable permisos ejecutable como un programa veis en genome en este genome 43 y pico como cambia todo muy me recuerda un poco a al sistema android dejémoslo las comparaciones son odiosas y entonces para ejecutar el script es un punto barra me lo he quitado aquí vamos a estar aquí ahora punto barra la derecha aquí le voy a decir renombrar lo marco todo lo copio si podía arrastrar y soltar pero prefiero hacerlo así a la vieja usanza y esto ya lo quitamos lo ponemos aquí que lo veamos todos y a ver y te dice tu cpu soporta la versión 3 vamos a ver la versión 3 pues sería todo esto y veis coincide con mi intel de sexta generación core sky like hemos visto antes en el de off edge que la mía es un intel de sexta generación un i5 de sexta generación por tanto nos quedamos con la versión 3 que podemos hacer primero pues primero pues todo este rollo copiar aquí a mí me dirá que ya lo tengo copiar pegar ya veréis bueno vamos a ver yo sé que ya lo tengo instalado ya existe sobre escribir pero le digo que no bueno si así lo hacemos todo bien luego el comando este eco lo copiamos todo hasta aquí copiar pegar ya tenemos los repositorios añadidos y por último solamente voy a copiar hasta install porque porque a mí me interesa el rt no el genérico por lo tanto pues me falta aquí buscar el un rt aquí hay un rt perdón un lts ya versión 4 y aquí tenemos un linux shak mod lts shak mod lts a ver si encontramos un rt aquí está aquí tenemos un rt versión 4 pero a mí me ha dicho este script que necesito el v3 por lo tanto cojo toda esta línea caray qué pequeñito que es esto ni lo veo creo que lo he hecho bien copiar y pegar y como veis lo único que he hecho es quitar el genérico que nos pone aquí arriba por un rt un real time o de baja latencia y aquí ya está ahora pues trabajando en descargando decidimos continuar si va a ir bastante rapidillo supongo a las descargas porque si el servidor o o la fuente donde estamos descargando no es muy lenta yo tengo el giga tanto de subir como de bajar y no deberíamos entretenernos mucho parecer que esto ya es la instalación y evidentemente pues tendré que detener la grabación y reiniciar otra vez con este kernel bueno ya veo que ya ha terminado la instalación transición y nos vemos enseguida bueno ya hemos instalado el kernel shak mod como habéis visto y ahora hacemos un unen menos r o un unen menos a que te da un poquito más de información como podéis ver y aquí pues lo tenemos que es el real time 11 pero que nos seguimos quedando con el lts 6.1 hemos utilizado el script aconseja que para un intel i5 de sexta generación me olvidase de la v4 lo habéis visto en en la secuencia anterior y a mí para instalar artur que esto ya lo dejo y a su visor dejo para un próximo vídeo lo voy dejando aquí dado que ya la paliza que os he pegado soy inmensa no sin antes despedirme no no podía pasar esta ocasión para enseñar los cómo cómo está quedando la última versión dobs como estáis viendo aquí abajo ya lo veis abajo en la barra cpu a un 85 por ciento dado que aquí no tengo posibilidades de utilizar la gráfica ni nada ya habéis visto que la gráfica está integrada de intel la ventaja que le veo a estas últimas versiones quiero verse una versión anterior o la que tenga de repositorios también tiene la grabación vertical aquí ya lo tengo configurado para hacer como podéis ver grabaciones short ya ya lo tengo ya con la definición y con todo y por aquí pues que me he descargado toda una serie de plugins en el propio vamos a ver si me lo permite en actividades vamos a ver si lo vemos aquí instalado vamos a buscar obs cargando detalles vamos a ver veis he instalado una serie de plugins entre ellos pues algunas transiciones otras cosas aquí el vertical canvas me imagino que es esto de aquí y que es la versión 29.1.2 de franja esto de las transiciones pues va muy bien por ejemplo si me cambio aquí como podéis ver pues como está esta cámara pues está digamos cambiada de mano no están en modo espejo esta sí que está en modo espejo dado que esto es mi mano izquierda y el escritorio no cambia porque sigue estando mi mano izquierda si nos vamos a busto ves es cambiar sencillamente a pantalla completa y como veis en el lado que no está grabando ahora no está grabando me está simulando ya digo la grabación de móvil perfectamente esto ya lo quitamos y ya me voy a ir aquí abajo para irme despidiendo que se vea bien el hermoso gato negro y aquí lo dejo amigas amigos hasta el próximo vídeo aquí os espero gracias por verme que lo paséis muy bien hasta pronto